Señores y señores, estamos con Mauro Minervín, el campeón del torneo de Washington en la sexta categoría. Acá se puede traer en la final a Sergio García Ardonate por 6-6-2. Bueno, Mauro, primero que nada, felicitaciones. Contanos cómo viviste el partido. Muchas gracias, primero. Bueno, el partido era muy duro. Un score quizás un poco mentiroso, pero todos muy trabajados, muy largos. Pero bueno, creo que tuve más nada de concentración y mis golpes. Y sobre todo, la entrega a lo largo del partido. La clave fue eso, más que nada. O sea, ¿puedes decir que cague en cuenta porque te aferraste a la cancha para no dejarlo entrar nunca en partido? Sí, sí, da igual. Tenis es así, es muy mental. Quizás, aunque vayas también 6-0 en el primer set, hay que seguir igual. Porque si el rival lo dejás entrar, ganas confianza. Es importante no dejarlo entrar nunca en partido y si no hay concentración, todo el match. Muy bien, Mauro, ¿quién va dedicado al trofeo? A mis familia, a mis amigos. Muy bien, felicidades y a ti también. ¡Gracias! ¡Gracias!